En este video les voy a enseñar rápidamente cómo va conectado el recuperador de aceite que abrimos en el video pasado No pude grabar el proceso, pero ya la instalación terminada sí Fácil y sencillo, pero estos kits no traen instructivo, pero bueno Va de la válvula PCB, de la salida de la válvula PCB A la entrada, aquí dice entrada de este lado, y acá está la salida Va conectado a la entrada y a la salida del múltiple de emisión Así de sencillo, no hay nada más que hacer Válvula PCB Al recuperador, y del recuperador al múltiple Ya sería todo banda, dale like y suscríbete al canal